Buenos días a todos. En primer lugar pues agradezco a Letras Académicas de la Universidad de Boyacá por este espacio para socializar este libro producto de investigación. Como mencionaba Camilo, mi nombre es Carlos Mario Rodríguez, soy diseñador gráfico e investigador del grupo Cisco de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo y el día de hoy quiero presentarles este libro titulado Echos de la Ciudad Imaginada que fue desarrollado en coautoría con la comunicadora social Andrea Carolina Fonseca. Bien, para contextualizarlos un poco quiero comentarles que el libro hace parte de un proyecto macro que tenemos en el grupo de investigación que se llama nociones del territorio. Ese proyecto macro dentro de sus objetivos aborda o tiene el propósito de comprender la ciudad de Tunja, de tomarla como objeto de estudio pero comprenderla desde la perspectiva de sus propios habitantes. Este propósito nos ha llevado por un recorrido que hoy podríamos decir ya es un poco largo, hemos abordado de maneras distintas a la ciudad desde la percepción del habitante y lo hemos hecho a partir de diferentes etapas. Una primera etapa que se ocupó de toda la percepción que tiene que ver con lo visual y que terminó siendo un libro con una caracterización cromática del color de Tunja. La segunda etapa tenía que ver con otro sentido que era el sentido del gusto y realizó una caracterización sobre los sabores de la ciudad y este tercer libro pues que básicamente era como el que se esperaba que terminara esa triada de percepción que es el libro dedicado a los sonidos de Tunja. El punto de partida, nuestra pregunta inicial pues es a qué suena Tunja pero de ahí se desarrolló toda una conceptualización para entender de verdad cómo pretendíamos abordar a la ciudad desde esa pregunta del sonido. Para hacerlo nos hemos basado en técnicas de investigación basadas en la investigación creación. Entonces el libro presenta todo el proyecto y cómo fue abordado desde métodos del diseño y de la creación, algunos métodos relacionados también con prácticas artísticas, métodos relacionados con la narrativa, con abordar al habitante desde esas otras vías para conocer su percepción y de esa manera construir esta lectura que hoy pues es este libro que se llama Ecos de la Ciudad Imaginar. En la siguiente diapositiva podemos ver entonces la estructura bajo la cual está pues propuesto el libro. Inicialmente tenemos tres capítulos grandes que son básicamente las tres etapas que transcurrieron para darle forma a este libro. No obstante hay un primer apartado que tiene que ver con la metodología de investigación creación y cómo fue aplicada pues para este proceso. La reflexión nos llevó a pensar pues que buscar métodos basados en las artes y buscar métodos basados en el diseño nos permitía tener una aproximación distinta al público y que a partir de eso podríamos desarrollar una lectura particular de lo que podría ser el sonido de la ciudad. Los métodos incluyeron hacer participaciones colectivas con las personas, hacer participaciones individuales, hacer ejercicios de mapeo, hacer ejercicios de grabaciones, pero todos pues pensados en cómo interactuar con la comunidad y cómo capturar esa percepción de la gente. Después tenemos los tres capítulos grandes del libro. El primer capítulo se titula Un mapa de voces que presenta una primera exploración y que pretende hacer una conceptualización de lo que pensamos que puede ser el sonido de la ciudad. El segundo capítulo se llama La ciudad escuchada, que es un espacio en el que nos permitimos escuchar de verdad qué estaba sonando en la ciudad de Tunja. Y el tercer capítulo se titula El color de los sonidos, que es un poco una manera para darle forma a lo que habíamos escuchado en el capítulo anterior, tratar de plasmarlo y de volver tangible el sonido. Posteriormente hay un capítulo, pues no un capítulo, un apartado que se llama Manera de Cierre y presenta las conclusiones del proyecto de investigación. Y hay un último capítulo que es un epílogo, más bien es un apartado que se llama Ciudad Insonor. Este es un proyecto que se ha desarrollado a muy largo plazo, podríamos decirlo, a diferencia de los proyectos antecesores de sabor y color que tuvieron como unos cronogramas muy establecidos porque respondían a convocatorias de mil ciencias, este proyecto se fue desarrollando en el tiempo casi que a la par con nosotros. Tenemos grabaciones que datan del 2013, del 2014 hasta grabaciones en el 2019 y ese epílogo de Ciudad Insonora habla como justamente el momento de la pandemia cuando estamos todos en el confinamiento y la ciudad se queda vacía, sin sonidos es el momento que nos permite construir el libro. Paradójicamente ese momento sin sonido fue el que permitió que existiera hoy este libro Echos de la ciudad de Imagina. Voy entonces a contarles un poco más acerca de, primero, cómo está constituido el libro. La idea pues no es contarles todo el libro porque también esperamos pues que lo puedan leer y buscar, está disponible en la página de la Universidad de Boyacá y también existe la versión impresa. En estas páginas internas quiero mostrarles que el libro se compone de varios elementos por un lado, en su diagramación, en el diseño hay elementos fotográficos, hay elementos gráficos del dibujo de las personas que participaron, como la presentación de una tunja dibujada por la gente y la parte sonora está dada a partir de códigos QR. Entonces todo el libro está lleno de códigos que pueden ser leídos con el celular y existe entonces una interacción entre lo que la persona está leyendo y los sonidos que de verdad puede ir escuchando al pasar el celular por los diferentes códigos que están pues en las páginas del libro. En todo caso el libro también tiene unos accesos a otros vínculos que vamos a ver más adelante porque está pensado como un libro que no se termine de escribir en las páginas que están ya publicadas, sino que sea también un proceso a largo plazo y que nos permita seguir construyendo esta reflexión y seguir armando como este propósito de pensar en el sonido de la ciudad. Bien, voy a hablarles entonces ahora a continuación del primer capítulo. Este capítulo se titula Un mapa de voces y es el capítulo que da comienzo a la reflexión. Para empezar a pensar en el sonido las investigaciones acerca de percepción sonora sobre paisajes sonoros son bastante habituales, existen en muchos campos del saber. Hay aproximaciones desde el arte, hay aproximaciones desde la arquitectura, desde la ingeniería del sonido, desde la comunicación. Entonces pensábamos cómo hacer una aproximación particular y nuestra a partir de nuestro proyecto al sonido. Lo primero que pensamos fue que si queríamos desarrollar o plantear un sonido de la ciudad, pues teníamos que pensar en la voz de la gente. Hubo un evento, un hito que marcó mucho la manera en la que se conceptualizó y es el paro agrario y lo que ocurrió con el cacerolazo, porque la gente a partir de hacer ruido se hizo escuchar. Entonces un poco el sonido, el hecho de hacer ruido, de pegarle a una cacerola, es una manera de que los demás me escuchen. Es una manera de decir que yo tengo algo que quiero que las demás personas sepan y que de pronto todos los ciudadanos que estaban ahí tenían una voz que merecía ser escuchada. Entonces este primer capítulo que se llamó Un mapa de voces planteó un ejercicio de mapeo colectivo. Nos organizamos en la plazoleta de San Francisco. Se estableció un mapa mural muy grande, un banner más o menos de tamaño como de una valla con un mapa de tunja y se invitó a todos los transeúntes a participar en ese mapa. Se llamaba Un mapa de voces y tenía esos globitos que aparecen en la pantalla que eran stickers donde cada persona podía escribir lo que quería decir y ponerlo sobre el mapa. Ese mapa estuvo puesto todo un día y se fue armando de la voz de la gente. Fue bastante particular que el mapa además generaba diálogo, que quienes se acercaban a escribir cosas empezaban a hablar con los demás y ahí empezamos a grabar y hacer pues una serie de primeras recopilaciones de información. Alrededor del mapa ubicamos unas mesas pequeñas de mapeo donde estaba la pregunta ¿qué suena a tunja? y las personas empezaron también a respondernos. Nos dimos cuenta que además de los sonidos a lo que uno pensaría, ¿cierto? Suena al pito de los carros o al sonido del viento, el sonido se volvió una excusa para decir cosas como por ejemplo decir que suena a inseguridad, suena a descuido o suena a mi familia. Entonces toda esta información se empezó a recopilar, a sistematizar y a tener unos primeros resultados que nos permitieron tener como esa primera conceptualización de cómo queríamos llegar a la ciudad a través de este nuevo tema del sonido. En el siguiente capítulo, que se llama La ciudad escuchada, entonces después de que tuvimos ese espacio para que la gente hablara, para que tuvieran la oportunidad de decir cosas, pues nos dimos el espacio también para escuchar a la ciudad, ¿cierto? El primer ejercicio fue un ejercicio de tipo masivo, no seleccionamos a los participantes, las personas que pasaran por ahí podían participar, pero en este segundo ejercicio sí hubo una selección. Trabajamos con grupos de estudiantes de diferentes asignaturas del programa de diseño gráfico, de arquitectura, de diseño de modas, incluso tuvimos estudiantes de comunicación social y desarrollamos una metodología que se llama caminatas sonoras o son walks. Son unos ejercicios que pretenden buscar una escucha atenta del espacio. Entonces organizábamos diferentes grupos de trabajo y le pedíamos a las personas hacer recorridos en la ciudad en donde superáramos un poco la escucha casual, que es la que tenemos todo el tiempo, ¿cierto? Murray Chaffer dice que no podemos, como cerramos los ojos, no podemos cerrar los oídos, o sea, los oídos no tienen párpados, entonces todo el tiempo estamos escuchando cosas, es casi que la atmósfera que nos rodea. Entonces, ¿cómo pasar de esa escucha casual de lo que todo el tiempo nos está abrumando a una escucha semántica en donde ya comprendemos lo que estamos escuchando? Y finalmente a una escucha reducida, donde podemos empezar a aislar partes del sonido y a darles jerarquías o a asociar lugares y espacios con diferentes sonidos. Ese ejercicio de caminata sonora entonces incluía que cada persona llevaba una bitácora, un espacio de dibujo y dibujaba el mapa por donde transitaba junto con los sonidos que iba capturando de su experiencia. No buscábamos hacer unas capturas profesionales del sonido, cada persona capturó con el dispositivo que tenía a la mano porque la intención no era obtener tanto el sonido sino obtener la percepción de las personas. Partíamos un poco del concepto del blasé, de la actitud blasé, que es como una respuesta que tenemos las personas cuando estamos sometidos a tantos estímulos en la ciudad. Entonces, caminamos con audífonos, con capota, hoy en día con tapabocas y casi que nos aislamos de lo que está ocurriendo alrededor y invitábamos a esas personas, a esos participantes, a sentirse un poquito extranjeros por un instante, a reconocer todo nuevamente y a tener como una percepción más consciente de lo que los rodea. El resultado que obtuvimos de esas excursiones de escucha atenta fue pues una sensibilización auditiva de los participantes y además una serie de mapas cognoscitivos que eran mapas elaborados por las personas, como ya les comenté, y unos textos de la experiencia de cada, de lo que cada persona pudo capturar en su recorrido. Eso nos permitió incorporar al libro nuevas voces, incorporar nuevos recorridos, descubrir cosas que iban descubriendo las personas, aislar sonidos que inicialmente a uno le pueden parecer poco relevantes, pero que eran muy importantes. Por ejemplo, las campanitas del carrito de helados en la Plaza de Bolívar es un sonido que se repitió mucho y que uno deja de considerar, ¿cierto? Al final de todo esto, pues construimos un mapa muy grande, un mapa sonoro como el que tengo acá, ¿cierto? Que está armado de todos los sonidos y grabaciones de las personas y que en este momento sigue abierto a la colaboración. En el siguiente capítulo, que es el último, que se llama El color de los sonidos, hicimos un ejercicio de creación colectiva, invitamos a artistas de la ciudad de Tunja, artistas y diseñadores, a intervenir una campana de barro como objeto sonoro simbólico, en el cual nos respondieran la pregunta ¿a qué suena tú? Aquí obtuvimos ya percepciones muy particulares, pudimos ver los sonidos convertidos en algo más tangible, como el dibujo o lo pictórico, y armamos una exposición donde pudimos hablar nuevamente con la gente y empezar pues a tener otro tipo de interacción y de realimentación. Ese capítulo también está disponible y como podemos ver en la siguiente diapositiva, el libro tiene una serie de accesos a diferentes enlaces que se siguen construyendo, entonces está por un lado el acceso al catálogo del capítulo anterior, donde están todas las campanas elaboradas por los artistas, todos los resultados de allí, hay un acceso a SoundCloud, donde está todo el archivo de sonidos capturados, y hay un acceso al mapa de sonidos que seguimos elaborando y que si a alguien de acá le interesa leer el libro, hacer su caminata y enviar el sonido, podemos seguirlo agregando al mapa. Además hay un Instagram que estamos buscando, que crezca, que se llama Cartografías Imaginadas, donde los invitamos a conocer más sobre el libro. Finalmente, pues, para no adelantarles más, lo que tenemos son una serie de cartografías, de categorías de percepción, perdón, enmarcadas en temas que tienen que ver con sensación, con experiencia y con memoria, donde están todo lo que tiene que ver con geofonías, como los sonidos del ambiente, ¿cierto? Como el viento, la lluvia, el sonido del frío, la gente habla de eso en los resultados. Están las biofonías, recibimos muchas grabaciones de aves, por ejemplo, en Tunja, de muchos, de ladridos de perros, por ejemplo, y ahí están finalmente las antropofonías, que son los sonidos que hacemos nosotros en la ciudad. Todo eso, finalmente, a sonidos imaginarios, que son, por ejemplo, sonidos que tienen que ver con recuerdos, sonidos que tienen que ver con acontecimientos que sucedieron en el pasado o con elementos que potenciamos y que quizás no son tan relevantes en la realidad. Bien, la invitación, pues, es a conocer el libro y si tienen alguna pregunta, pues, a contactarnos y a que lo conozcan. Muchas gracias por este espacio. Gracias, diseñador gráfico Carlos Mario, por presentarnos su libro Echos de la Ciudad Imaginada. Mucha creatividad en estos libros. Hace parte también de otros libros que ha publicado Carlos Mario y que al finalizar la presentación les estaré dando a conocer en la página web de la Universidad de Boyacá. Muchas gracias.